Se está haciendo un trabajo muy fuerte desde el área de inspección de inseguridad ciudadana, con recorridos sobre todo para la prevención en cuanto a las reuniones sociales que se han detectado el fin de semana pasado justamente una reunión con alrededor de 60 personas, donde obviamente se dio intervención a la policía local y se pidió cooperación a los móviles de Casa Grande y La Falda, se hicieron obviamente las actas correspondientes y está en investigación para la aplicación de las sanciones correspondientes. Edgardo, en esto no hay descanso, ha mostrado la realidad misma, no solo en Córdoba y en todo el país, que tal vez la complicación más grande es esto, los encuentros clandestinos. Sinceramente yo creo que es así, los encuentros clandestinos son un grave problema con esto de la pandemia, es algo que realmente nos preocupa demasiado, pero bueno, como te repito, se hacen a diario los controles con el fin de prevenir estas situaciones. Han tenido oportunidad de hablar con la jefatura de la nueva zona norte de policía, teniendo en cuenta, y esto a ver si Valle está también participando y con esta modalidad, La Falda está trabajando con un amplio grupo de policías, sobre todo motociclistas, que trabajan con las motos de toda la región, a veces juntando grupos de 15 o 20 motociclistas que dan un muy buen resultado. ¿Esto Valle lo está aplicando también? También lo estamos aplicando eso, hemos tenido reuniones con la departamental, con el comisario Bracamonte y con Romero, donde hemos solicitado también apoyo para nuestra localidad, para colaboración en los operativos que llevamos adelante. Importante que ustedes accionan, obviamente con el acta correspondiente, pero las acciones que también se lleven por el lado de la justicia, ¿a ustedes les consta, Flor, un poco nos decía que sí, que la policía siempre acciona también como tiene que hacerlo, con la información a la fiscalía? Sí, sí, eso nos conta, se han elevado todas las actuaciones a fiscalía, y bueno, ahora está en manos de la justicia para determinar las sanciones correspondientes a estas personas que han desobedecido los decretos nacionales y provinciales. Ustedes no pueden salir de la asombra por lo que ha pasado en Valle, en pleno centro, ¿no? Exactamente, en una zona céntrica de la localidad, pero bueno, como te decía antes, los controles que se realizan desde la inspección son muy efectivos, así que estamos tranquilos en ese sentido.